El campeón mundial de patinaje Elimelec Ospino Viloria Natural de Barranca Bermeja estuvo este lunes de visita en la sede de televisión junto a sus padres donde dialogó con el periodismo de Enlace Noticias sobre las medallas obtenidas en el torneo que tuvo como sede la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima. El Arda fue una experiencia muy buena, tanto para mí como para todos mis familiares y todas aquellas personas que me apoyaron porque se tuvieron muy buenos resultados, una medalla de oro, una de plata y una de bronce. El deportista de alto rendimiento recordó su participación como integrante de la Selección Colombia que de nuevo se quedó con el campeonato mundial en esta disciplina deportiva. Muy contento porque al fin y al cabo la Selección Colombia se llevó el campeonato del mundo con la Selección con más medallas de oro con 33 y un nuevo récord y nada, contento de todos estos resultados obtenidos. Ospino Viloria, un joven vecino del barrio David Núñez en la Comuna 1, anima a los pequeños a hacer deporte como forma de llevar una vida sana y ejemplar. Los sueños se cumplen, o sea, van a haber muchas altas y muchas bajas, pero siempre hay que poner todo en manos de Dios, la fe en Dios de que todo va a cambiar y va a ser mejor. Y que si quieren ser los mejores en cualquier deporte, en patinajes, en fútbol, siempre que se lo propongan y si de verdad quieren eso en el corazón, Dios se lo va a cumplir. Destacó el deportista el acompañamiento de sus padres en el camino de ser campeón. No, la verdad eso empezó como desde los seis años, más o menos seis años, patinando en la calle, con patines prestados de una niña. Ya luego, para ver que yo ya estaba muy enamorado de esos patines, yo patinaba de un lado para el otro, yo no caminaba sino que patinaba. Yo le dije que yo quería unos patines porque yo quería ser el mejor del mundo, yo quería ser el mejor patinador del mundo. Y bueno, es la hora y ya se está logrando ese sueño que he tenido desde que empecé esto. Con orgullo, el campeón mundial de patinaje Limelec, Ospino Villoria, muestra sus medallas de oro, plata y bronce que lo convierten en una figura indiscutible del deporte colombiano.